Paro Puente ¿No sabés que hay crisis? ¿Eh? ¿No sabés que hay crisis? ¡Va! 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 ¿Por qué tocaste? ¡Va! Nachito, ¿qué haces? ¿Qué haces? Máquina de matar el tiempo con divertimento y alcohol ¿Qué me contú, Ursi? Todo bien, ¿tú y Borges? Y Borges con el bastón y el perro ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Por favor! Chicos, la verdad te digo una cosa a veces me pregunto ¿Cómo puede ser que no están haciendo un show en la calle Corrientes? Mirá La ironía es la herramienta de los fracasados que cuando ven una flor solo ven una flor Ah, mirá ¿Y vos qué ves cuando ves una flor? Veo un poema que habla de tus pechos y sus pezones que son como timbres de un rinraje imaginario que juego en tu mente mientras me hago una tota ¡Pará, pará, pará! Salame, ¿otra vez te haces el galán con mi germu? Empecemos, ¿eh? A mí no me digás germu que me la baja toda me la secás Te cago trompada, forro Le boxeo con un bebé en brazos pelotudo ¡Vo! 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 ¡Basta! ¡Dejen de pelearse con los dos chicos! ¡Que no me digas bobo! ¡Vo! ¡Vo! ¡Casi 40 días! ¡Basta! ¡Basta, chicos! ¡Dejen de pelear! ¡Bobo! Basta, usen esa energía para generar guita, por ejemplo ¡Bobo! ¡Me perdí vos! ¡Acá! ¿Querés verguita? ¿Querés verguita? Página 2 No, que termina la vez que es un asqueroso, Nacho Hablo en serio Ya que son tan amigos ¿Por qué no piensan en un negocio juntos? ¿Qué sé yo? Podría ser Lo único que yo no tengo guita para invertir Pero podría vender la silla de mamá ¿Cómo le vas a vender la silla a tu mamá? ¿Y dónde la vas a poner? Bueno, la recuesto en una colchoneta en el piso, mame ¿Sabés qué podemos poner? Una casa de empanadas Ah, bueno, listo Ya está, por favor ¿Quién va a cocinar? ¿Yo? ¿No sabés las empanadas? ¿Qué hago? Yo puedo hacer delivery, eh Pero me tenés que comprar la motito Bueno, ya está Ya arrancamos a pérdida y hay que comprar una moto ¿Y vos qué vas a hacer, Laura? Estaría bueno que atiendas la casa de empanadas ¿Qué? ¿Yo? ¿A atender? No, querido Ya bastante tengo con los cosméticos que vendo No, no, no Perdón, chicos ¡Qué asco! ¿Qué fui yo? Son los nervios ¿Nervios de qué? Por el proyecto nuevo Por favor ¿Qué asco? Perdón, chicos Qué desagradable que sos, Nacho en un trámite en el water Ahí vengo, eh No, 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 no En mi baño no Andá a tu casa Tarde, mame Voy a hacer una popina Claudio ¿No le vas a frenar? No, no hace falta Alá, güey, el submarino ¡Frena solo! ¡Vamos! 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 Jorge Rial ¿Se hará un picnic con la hija de Janina La Torre? ¿La hija de Jorge Rial ¿Dejará de usar jogging? Diego La Torre ¿Seguirá paseando el perro como el día que fue a lo de Natacha? Sepa todo esto y mucho más Mañana en el próximo episodio de Amor en el Mono Ambiente ¡Vamos! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, vos! Hoy no tenía guión, ¿no? ¡Vamos!